Oye, hay una cosa que te quiero decir, mira Quiero darte un beso en HD, tenerte en 3D, verte a full color Y amarte y todo eso me hace bien, pero ya te quiero ver En vivo es mejor, pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo y hacerlo en la luna En vivo dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gusta más que Netflix, viviendo nuestra movie Cajamos como Tetris cuando bailo mi music Si tú pasaste el tema y te me pone exclusive Me voy con Gracie, con Anita pa'l Jacuzzi Contigo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic, mostrándome tu lado sexy Contigo yo soy trending topic, mamita tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic, mostrándome tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Desde Cádiz, para el mundo Que quiénes son Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo loco Sin ti yo Y ahora es Mateo Sin ti yo Sin ti yo Eh, eh, eh Me vuelvo loco Sin ti yo, ay, ay Sin ti yo, ay, ay Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Mmm, tú me vuelves loco